¡Hola! ¿Cómo están? Soy Hanna, tu coreana favorita, y me presento para los que aún no me conocen. Yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español. Como les prometí hace un par de días, hoy les voy a compartir mi rutina de piernas, mi rutina de ejercicio actual. Son los ejercicios que estoy haciendo últimamente en estos días para las piernas. Como muchos de ustedes ya saben, yo siempre les comparto mis rutinas de ejercicio, mis tips de dieta, de belleza, porque tengo la experiencia de haber bajado bastante de peso, varios kilitos que estaban de más. Pues así que hoy les voy a compartir esta rutina de piernas que la estoy haciendo últimamente, y me encanta, me fascina, porque es súper cortita y sencilla. Te va a ayudar muchísimo si tu objetivo es bajar de peso y adelgazar las piernas, o también para tonificar y endurecer. Entonces, bueno, ya no les voy a aburrir más hablando mucho por aquí, y vamos a empezar de una vez con esta rutina. Vamos a empezar con el ejercicio de piernas más famosa, con la clásica, la sentadilla. Nos ponemos de frente con las piernas abiertas. Nos sentamos imaginariamente en una silla y nos volvemos a parar. Tengan en cuenta que las rodillas no deben pasar más allá de la punta de los pies. En total vamos a hacer 40 sentadillas sin pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasamos a una variación de la sentadilla. Nos paramos con las piernas un poco más abiertas. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al pararnos vamos a saltar. Vamos a hacerlo 20 veces sin parar. ¡Gracias! 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 El siguiente ejercicio también es otra variación de la sentadilla. Ya sé que tal vez muchos de ustedes odian la sentadilla, pero créanme que es muy buena para adelgazar y tonificar las piernas. Si es muy difícil pueden hacerlo más lento, pero traten de hacerlo sin pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora este ejercicio es como un pequeño descanso. Cruzamos una pierna hacia adelante y hacia atrás lentamente, 25 veces en cada pierna. Ac encompasses minutos sin pausa. Adiós. Cruzamos con las piernas y 10 veces a la mieux. Decidimos algo con las piernas muy ropa yties để a miarpa y piel delieذا. En eso cinco mae me traigo ahora el consumo con el temahlista. ¡DAL! ¡Solveramente el tiempo! ¡DAL! PORまず la noche tampoco, ese aspecto del Итак no creo que es un trio. ¡No voy a dormir! ¡No puedo simplemente no! ¡Suscríbete! Este ejercicio que también es muy famoso se llama lunges, es muy bueno porque trabaja toda la pierna, 25 veces en cada pierna. ¡Suscríbete! 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 Al igual que la sentadilla tienen que tener cuidado que la rodilla no pase más allá de la punta de los pies. Cambiamos a la otra pierna 25 veces. ¡Suscríbete! 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 Me queman las piernas, pero ya pasamos al siguiente ejercicio sin pausa. Vamos a bajar como haciendo una sentadilla y al levantarnos vamos a extender las piernas y los brazos, así en diagonal. No sé si me dejo entender. Si les parece muy rápido mi ritmo y se les hace un poco difícil pueden hacerlo más lento a su ritmo de cada uno de ustedes. Pero eso sí, traten de hacerlo sin pausa. Ahora extendemos las piernas hacia los costados, una pierna por una pierna, pero sin tocar los pies el piso. Después terminando las 25 veces nos vamos a quedar ahí con la pierna al aire y les vamos a dar unos pulsos. No sé si está bien decir así, pero me entienden. Ahora cambiamos de pierna 25 veces igual con los pulsos al final. ¡Suscríbete! 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 y de chinchas ahora de verdad terminamos vamos a terminar con broche de oro vamos a hacer un poquito de estiramiento y ese es el psoe y ahora sí ya terminamos con los ejercicios con la rutina cómo se sienten estoy segura que han sentido que sus piernas les queman a pesar de que esta rutina es súper cortita no se preocupen que eso significa que lo han hecho muy muy bien que lo hicieron excelente y que les va a funcionar esta rutina como siempre les digo no se olviden de ser constantes con los ejercicios que es lo más importante llevar una alimentación balanceada también es súper súper importante imprescindible y les recomiendo que dejen aquí abajo en los comentarios sus diarios de ejercicio o sea cada vez que vengan a realizar esta rutina dejen sus comentarios como que llegué lo hice hoy también lo hice mi día 5 día 6 día 7 para que así se sientan más motivados también no se olviden de seguirme por mi instagram que siempre por ahí les estoy compartiendo mi día a día muchos tips muchos datos sobre corea del sur también entonces yo me despido aquí nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo cuídense mucho y los quiero 그럼, adiós 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 adiós